hola amigos y bienvenidos a un vídeo más el día de hoy ya nos encontramos acá donde va a ser la futura casa de doña marisol ya tenemos la maquinaria ahí trabajando el terreno estaba con bastante disminución se va a sacar la tierra unos 50 centímetros para sacar flambas de a nivel de pavimento podríamos decir así la casa no quedan pero aquí está a ver a quitar y y a a a a a a que cosa ya se avanzó bastante pero todavía ¿dónde vamos a ir a tirar el dedo? ¿dónde vamos a ir a tirar el dedo? ¿y la casa? ¿qué le va a hacer? vamos a ver podemos pasar ¿no metís? ¿qué manda? ¿cuál es el equipo? ¡ay gracias! se va a quitar ¿qué andan trayendo algo? desde las 6 de la mañana estoy aquí ¿dándole? les saqué toda la basura ¿y van a romper ahí? solo es la taza la que vamos a el baño solo es de pegar de aquí pegar de aquí y quiebra sale la taza entera ¿pero andan trayendo algo? sí, el martillo ¿y todo eso lo van a quitar? hasta el cerco hasta el cerco ¿será que hoy termina en Nueva? ahí está el maquillista ¿hoy termina usted? depende de cómo termina la situación porque como ¿cuánto tiempo? habíamos hablado de que este se iba a tirar aquí cerquita el material pero me están comentando que no se va a tirar ahí donde se iba a tirar ahora se va a tirar más lejos y ya todo el día que llueva mandala chingar todos los pescados al río si oye ya estábamos hablando ahí con un chico de ahí a la parte si le estiramos un poco de material ahí o para apoyarlo no se va a decir ¿la quieren? bien les digo que iba a hablar con la otra pero se le estira un poco de material también ahí adelante aquí está la iglesia o la vuelta ahí también quieres reñar ahí va ahorita voy a ir a salir una vez estamos viendo voy a echar una vuelta donde miramos los garcitos malos para apoyar para apoyar a la gente ahorita va ¿de eso se trata? porque a la hora de comprar una camionada en manera de una camionada de la nueva para acá no se la van a traer en menos de 1300 1500 pesales por lo muy gacho ya lo sabe que la vas a apoyar con algo Lo estás haciendo de corazón, no lo estás haciendo de mala gana, como le estaba diciendo a ellos, ¿no? Es un trabajar que hay acá todavía. Es para que no van a salir. Ah, no. Unos dos, tres días. Porque no hay un lugar cerca donde tirar la tierra. Ahí, ahí. Nosotros platicábamos allá con Raúl. Ojalá ahí en Jabalí fuera así que alguien llegue ahí que te va a regalar una de tus 15 camionadas de tierra. Feliz la recibe uno, vamos. Por allá, para los laicos, vamos. Para los mangos, las maderas, las brochas. Mucha gente que los necesita. ¡Cabal! ¡Sol! ¡Ay, van a tirar el flor! ¡Más marichas van a tirar el flor! ¡Más marichas van a tirar el flor! ¡Venga! Doña Marisol, aquí se llegó el día. Se empezó a trabajar con el proyecto, doña Marisol, de su casita. ya hoy empezó la maquinaria a planar ¿cómo se siente señor Marisol? después de varios días de empezar el proyecto ah pues me siento bien feliz feliz ¿desde dónde viene la máquina? desde las trochas ¿cómo se le llama lo que estaba ahí? la raza, no, no me lo voy, no pudo entrar la tuyera don Armando, gracias un ratón, pero es como de ese tamaño ese ratón ya se va en el gato tan pequeño ¿usted qué belleza es hoy? ¿qué es lo que se llama? ahí está ya está grabado ya me expliqué que es rato no hay donde echar toda la tierra, todo el selecto pero ya llamamos a unos amigos de la policía ya está grabado por todos los vecinos y nadie quiere tierra ¿aquí nadie quiere? ayer anduvimos toda la tarde nosotros por la U trabajando acá en esto lo único que pudimos coordinar es la máquina y unas cuantas camionadas ahí abajo acá ya no habíamos coordinado pero nos cancelaron, ya no quieren la tierra entonces tengo que buscar donde meter el resto decimos que allá se vino cuando botaron el árbol también ahorita se da vuelta ahorita manejamos o sea que esto tiene dos palancas y dos volantes ¿qué toman? solo un volante, aquí tiene un volante estilo carro y lado atrás son palancas solo palancas ¿quieren que una vez? no, pero no se sirve 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 ¿se tiene tres? ¿se tiene tres? ¡Gracias! 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 Bueno entonces venimos acá a dejar la tierra bueno una caminada esto es lo que está algo que sí se la calla precisada bueno gracias la la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!